el cabildo abierto en la violencia de turbas balatizadas por eduardo mackenzie el plan para salvar el derrumbe final al gobierno de gustavo petro es gozado este 23 de mayo por el ex ministro álvaro leiva durán en corto discurso en una red social llega tarde y es inaceptable él propone en síntesis la conformación de un bloque de gobierno donde estarían las fuerzas susceptibles de apoyar los horrendos cambios colectivistas el tinglao petrista más las cual con sus tres balanjes armadas y su grupo parlamentario el nn y el cartel del volcón y los restos del pacto histórico por una parte para entrar en guerra contra el otro bloque el resto del país es un plan antidemocrático sectario y basado en el terror de masas que no resolverá nada y por el contrario confirmará al caos que se vive el grupo petrista y agravará los sufrimientos de la sociedad colombiana el primer punto del plan de petro remendado ahora por álvaro leiva consiste en exigir al consejo de seguridad de la onu presidido por mozambique que envíe a sus agentes amenazar y imponerla a baja tabla al país el llamado acuerdo de la habana leiva estima que el acuerdo de paz de la habana no ha concluido y que el gobierno de petro debe cumplir con eso al precio que sea leiva y petro olvidan un detalle que ese acuerdo fue rechazado por la nación colombiana en el referendo al 2 de octubre de 2016 derrota que el mismo presidente juan manuel santos reconoció en ese momento el segundo punto del plan de petro es según ley va refrendar el pacto santos par de la habana y convocar enseguida a todos los partidos y movimientos políticos y sociales para concertar un gran acuerdo político nacional sobre esa base para consolidar la paz y definir las reformas y bla 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 lo que propone el presidente petro es absurdo a quien le interesa ser parte de una asamblea constituyente de bolsillo sin legitimidad a quien le interesa concertar un acuerdo nacional que ha sido previamente concertado en todos sus detalles tal es el significado de la palabra refrendar con la parte más violenta detestada y minoritaria del país las bar y el ln leiva y petro en realidad no proponen concertar nada le proponen a los partidos someterse a los dictados de la habana en un simulacro de asamblea constituyente donde los partidos y las fuerzas vivas serán únicamente convidados de piedra ley va propone que colombia olvide el referendo de 2016 y acepten las aberraciones del ln como esa de limitar la frontera agrícola para crear hambrunas devastadoras como en la unión soviética y china el esquema de ley va petro descansa sobre otra propuesta no menos ilegal las reglas para convocar una asamblea constituyente serán barridas basta que bloque gobierno narco guerrillas paramilitares lo decida y petro convocará a esa asamblea sin respetar el artículo 376 de la constitución nacional de esa manera el congreso y la corte constitucional quedarán anulados esa concertación es pues una burla grotesca una artimaña nadie discute ni negocia ni pacta si todo ya ha sido previamente refrendado el plan de otro petro leiva es pues imponer sin discusión un bodrio salido de un pacto minoritario y secreto con las faras y el petrismo agonizante luego de hacer saltar por los aires al congreso y la corte constitucional lo eleva es además un refrito tras su derrota en 2016 juan manuel santos anunció exactamente lo mismo que él convocaría a todas las fuerzas políticas del país para abrir espacios de diálogo tras el triunfo del no ya sabemos que ni las par ni santos se dieron un milímetro y que ese fue el tal diálogo con las fuerzas políticas del país enseguida las paris actos trataron de convertir el horrible pacto de la habana en la nueva constitución de colombia lo que no han podido realizar hasta hoy en su alocución ley va a durar dice que el presidente se encuentra en medio de grande red la situación real es mil veces peor fetro estar en el peor momento de su gobierno el general luís espina jefe del ejército fue destituido por haber frenado el auge de la criminalidad narcoterrorista y por escándalos de su vida privada las negociaciones del plan más total están en un impasse son ya 15 los grandes escándalos de corrupción que afectan al gobierno no hay un ministerio que escape a eso y a otros saqueos un aplique se está llenando los bolsillos con el presupuesto y la producción privada nacional por otra parte el consejo nacional electoral abrirá una investigación adicional contra petro por uso de propaganda electoral anticipada fuera de la sanción que viene por no haber reportado importantes sumas de dinero a su campaña de dos mil veintiuno dos mil veintidós además de los líos de su hijo nicolás por dinero escamoteados en esa misma campaña el consejo de estado confirmó por otra parte que el cne si puede investigar la financiación de la campaña de petro en dos mil veintiuno dos mil veintidós y que quien puede retirar al cargo el presidente es el congreso confirmó igualmente que la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos en la campaña electoral colombia ha llegado pues a una fase de tal anarquía gubernamental que petro se convirtió en una amenaza para la vida del país y de sus hábitos hasta el sector de la educación que había apoyado la elección de petro ahora se ve castigado por el colapso del sistema de salud sin hablar del furor del resto del país por ese mismo derrumbe y por las otras falsas reformas de ahí que gustavo petro esté decidido a salir como sea el cerco que él mismo creó el 18 de marzo le hizo saber al tiempo que su idea de empezar el proceso de constituyente reposa sobre vías de hecho él se imagina cabalgando sobre montoneras y arrasando como un atila tropical de malas hierbas es decir la constitución nacional petro piensa salir del caos aumentando el caos llamando a sus seguidores a salir a la calle al ejercer el poder constituyente mediante el camino abierto ese poder dice él es permitido por la constitución mentira son siete los mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía según la constitución nacional petro les informa decir que sólo hay el cabildo abierto para petro cabildo abierto es la incandescencia de la revuelta violeta de turbas manipulables pero el cabildo abierto puede ser otro despiste petro espera rinconar al país con mingas y guardias campesinas y con organismos paramilitares y hasta con gente cubana y venezolana que está llegando discretamente como los denuncian las redes sociales es una vieja estrategia a los cubanos recordemos que el 8 de septiembre de 1973 tres días antes del golpe militar de pinochet fue descubierto por las fuerzas navales chilenas un barco cubano con un enorme cargamento de armas destinadas al levantamiento que ibas a realizar el mil un organismo enfeudado a la verna con milicias populares combatientes para mantener a llende en el poder salir de la crisis según petro implica crear condiciones para abolir la prensa libre las redes sociales opositoras y sobre todo la revista semana y su valerosa directora mickey ávila violentamente criticada por petro este pretende poner en manos de la fiscalía de bolsillo y de la jefe a 4 unos 6 expresidentes vivos y los jefes y activistas de los partidos políticos de la franja democrática esa monstruosa jugada debe aparecer ante la onu y los gobiernos extranjeros con una gesta del pueblo para sacar adelante las reformas de un presidente progresista incomprendido claro el mandatario hará eso si los colombianos se lo permitimos y si las instituciones y las fuerzas armadas de la república y las reservas activas se lo permiten petro es impotente sin los soportes institucionales que él mismo desde el 7 de agosto de 2022 está demoliendo esos sectores y la ciudadanía se volverán contra el déspota pues el país en su abrumadora mayoría sabe que sus intereses vitales espirituales están en peligro y habrá que luchar con todo contra tal catástrofe